Eso sí que lo mandaste, creo que lo mandaste. Ah, sí, él lo... Eso en Washington, ¿no? ¿Fueron de vacaciones allá o fueron a...? Fue uno de esos congresos de la Sociedad Marciana, de Marcio Sardegui. Ah, sí. Y yo me fui de vacaciones, y bueno, sé que si no me voy a casarme así. Fui a Getty, fui... ¿Cómo encontraste a Buenos Aires? Eh... como si no, no mucha diferencia en realidad. ¿Cuándo había sido antes? Dos años atrás. O sea, entre el 2001 y el 2003-04 vi una mejoría. Y después Marcionero se quedó ahí... Bueno, ahora mi amiga fue, una compañera mía del... de escuela, y dice que estaba muy apagado porque... ...porque... Sí, verdad. Estaba todo cerrado. Yo cuando fui, fue antes de todo eso, de que hablaban, no existían. Este no sé si está... me imagino que sí. Esta es una... la biblioteca. Tienen libros, este... hasta de libros de cuando... Sí, sobre... con Colón, con los... Es una estrella de las películas. Este... Vienen mucha gente a hacer investigación. O sea que tenés que tener un permiso especial para poder tener acceso a los libros que están acá. Pero podés entrar igual... Sí. Sí, todo también. Sí. Lo que di... Lo que di yo, cosas que me encantan... Desde que era chica me encantaba ver... las cosas escritas... manuscritas, digamos. Sí. Entonces están las listas de cosas que se traían en los barcos, en la época cuando me habían arrasado. Sí. A mi hermano le encantaba ser las de esos libros iluminados. Ah, sí, sí. Sí. Las Biblias, las... Las... Sí. Pues nos mostrás. Ok. Oh, sí, por supuesto. Sí. Oh, por supuesto. Sí, Doña Lili. No, a mí no me sale. No, no, a mí no me sale. No, no, no. Está con belleza inolvidable y clásica. No se preocupara. Oh. Ay, qué hermoso.